Angustín despertó y su papá ya no estaba en casa. Su mamá estaba llorando y Angustín sintió que se le rompía el corazón en tres pedazos monstruóficos. La noche anterior, había escuchado una discusión de rugidos y reclamos que llenó su habitación de nubes negras. Angustín creyó que era su culpa, porque no había recogido los platos del desayuno o porque se había sacado un insuficiente en el examen de matemáticas. Angustín creyó que era su culpa, porque sus papás lo regañaban a cada rato. Su mamá, porque se la pasaba en su cuarto. Es que estaba escondido, porque no le gustaba escucharlos discutir. Y su papá lo regañaba porque no se iba para su cuarto cuando estaban peleando. Es que había ido a pedirles que no gritaran más. Lo regañaban porque sí y lo regañaban porque no. Pero Angustín no se dio cuenta que en realidad no estaban peleando con él, sino sacándose las rabias que tenían con el otro. Aprovechando al primero que se les atravesaba, que podía ser unas veces él y otras podía ser Raquel o la misma analepsis. Unas semanas después, los papás se quedaron callados y Angustín creyó que todo había pasado. Pero lo cierto es que estaban tan tristes que andaban sin palabras ni ganas de comer o de pasarla bien. Era porque ya en el fondo de sus corazones estaban pensando que lo mejor era que no siguieran juntos. Por eso un día, Angustín no encontró a su papá en la casa. Angustín se asustó porque pensó que no volvería a ver a su papá jamás en la vida. Y lloró encerrado en su cuarto que se inundó y tocó trafearlo con ayuda de su amiga Ana para que su mamá no se pusiera más triste. Al final, a punto de reventar, Angustín decidió llamar a su papá y le dijo Hola papá, te quiero mucho. Y su papá le respondió Hola hijo, yo también te quiero.